Un recipiente está lleno de agua hasta los cuatro quintos de su capacidad. Está relleno esto. Se saca la mitad del agua. Es mucho más fácil verlo gráficamente. Pero hay que hacerlo con números. ¿Cuánto es la mitad de cuatro quintos? Muy bien. La mitad de cuatro quintos hay que hacerla. Cuatro partido diez. Dos quintos. Ahora, si saco la mitad, ¿qué operación tengo que hacer? Restar cuatro quintos menos dos quintos. Que son dos quintos. Es decir, aquí tengo cuatro partes. Saco la mitad, saco esto, me quedan dos partes. ¿Qué fracción se ha sacado? Pues se ha sacado dos quintos. Si la capacidad del recipiente es de ochenta litros, ¿cuántos litros quedan en el mismo? ¿Cuántos litros quedan? Está mal el resultado, ¿eh? Está mal porque pone cuarenta y dos y dos y no sería dos quintos de ochenta. Treinta y dos. ¿Vale? Está mal? Está mal.